La figura del partido entre Géminis y Municipal y el que no dejó anotar a los delanteros Edile fue el arquero Bruno Enrique, quien pasa por un buen momento. Uno trabaja todas las semanas para mantener el arco invicto, más aún en este tipo de horneos en la localidad creo que es uno de los factores importantes. Felizmente me salieron de las cosas bien, el equipo estuvo concentrado, que es de lo que se pidió y nada, el trabajo de la semana creo que dio fruto. El defensa del cuadro comeño, Freddy Barrios, está en duda para enfrentar a la academia. El capitán espera entrenar mañana con normalidad para superar su lesión. Ahí estoy mejorando, estoy haciendo unas terapias, el dolor ya es menos pero igual sigue la molestia. ¿Qué es lo que te ha dicho el doctor? ¿Llegas para el domingo? Estamos en todo lo posible, me dice que descanses un día más para ver si mañana le puedo meter a entrenamiento, a ver si llego. Enrique y Barrios hacen la invitación a todos sus hinchas para que alienten ante el Deportivo Municipal, este domingo a las 3 de la tarde en el Estadio Miguel Grau del Callao. Desde luego la invitación está hecha, creo que el ánimo no es solo nosotros si no es de todo este pueblo. Creemos y confiamos que van a asistir para dar todo el apoyo, porque vamos a considerar la clasificación, que creo que no solo es en beneficio de nosotros, sino es en todo el beneficio del Distrito de Comas. Como siempre, decirle a la gente de Comas que nos siga apoyando, que este domingo la gente va a salir con todo y tenemos que ganarnos con la clasificación. ¿Qué hombre, no?